... Participar en una copa, estar representando a su país siempre va a ser un motivo de satisfacción, de orgullo para cada jugador que le toque estar. Los que están ahora han sido elegidos y bueno, tienen que tener el apoyo incondicional de todos nosotros, los bolivianos y bueno, hay que apoyar donde nos toque estar y ojalá nos puedan representar como siempre, de la mejor manera porque bueno, saben la responsabilidad grande que es estar y representar al país a través de la selección. ¿Cómo te sentís vos tomando en cuenta que hace, bueno, en la Triocopa América, 2015, 2011, cruziste? No, yo estoy muy tranquilo, muy satisfecho con la carrera que he hecho. Las veces que me tocó representar al país a través de la selección siempre traté de dar lo mejor y estar bien, en buenas condiciones para todo lo que significa representar a la selección. Así que bueno, estoy tranquilo. Hoy me toca verlo del otro lado, de un lado de hincha y bueno, a disfrutar quizás de otro lugar. ¿Cómo te animas a estar hoy en Brasil? ¿Cómo? ¿Cómo te animas a estar hoy en Brasil? ¿Vas a hablar con el grupo? Cuéntanos un poquito tu presencia. No, fui invitado por la gente de la Comebol al partido inaugural y bueno, ya igual estaba planificando venir con unos amigos y con mi hijo y bueno, sí, voy a tratar de ir a saludarlos. Creo que hoy en la tarde voy a acercarme al hotel de mis compañeros así que bueno, para saludarlos más que todo y conversar algunas cosas obviamente ya lo que respecta del tema de amistad. ¿Cómo jugar un partido inaugural? Vos que tenés esa experiencia. Como cualquier otro, sin duda las sensaciones son distintas porque bueno, es el inicio de un torneo, nos ha tocado creo que las últimas tres copas estar en esta clase de partido para inauguración y bueno, es lindo por el folclore, por todo lo que se hace previamente al inicio del partido y la expectativa que genera no, sobre todo con el anfitrión que es Brasil. ¿Para el local pesa el favoritismo que hay normalmente? No, no creo, no. Creo que más allá de lo que mencionaba antes es lo que pasa o sucede fuera de las canchas ambas selecciones están concentradas al menos cuando a mí me tocó estar de ese lado era así. Después sin duda la gente disfruta el entorno, todo lo que se realiza previo al partido pero creo que ambas selecciones se enfocan en lo de ellos que es el partido. ¿Cómo es la nueva defensa entre Akin y Usino que se han consolidado? No, bien, la verdad son jóvenes, talentos que tenemos, sobre todo a Akin, no he tenido la posibilidad de conocerla a Usino pero a Akin lo he conocido desde su inicio y ha progresado mucho y Dios quiera con la perseverancia, el trabajo que él tiene pueda consolidarse a nivel de selecciones sin duda distinto, no nos olvidemos que en Sudamérica están los mejores del mundo y bueno, la competencia es dura, así que no solamente ellos sino todos los que nos van a representar ahora los 11, los 25 que están y los que vienen, los 500 jugadores profesionales que hay para la eliminatoria, tienen que estar bien preparados. Hoy como hincha, ¿cómo ve a la selección nacional en todas sus líneas? Ha habido un recambio total, se puede decir, creo que lo único que quedan de otras selecciones, de las anteriores, Marcelo y Lampe, después un cambio drástico pero un momento se tenía que dar, así que bueno, sin duda va a ser difícil como todo inicio, pero estamos nosotros todos los bolivianos para apoyarlos en la buena y en la mala porque esto es así, el fútbol y lamentablemente hoy nuestra situación ya sea ranking o futbolística no es de las mejores. ¿El inicio del cambio puede ser este? Dios quiera que sea, todo hincha, en este caso nosotros los bolivianos tenemos esa ilusión, se la tenemos que transmitir a los jugadores y que los jugadores sientan ese compromiso, así que ojalá se pueda dar los buenos resultados pero más allá sin duda, yo sé que todo el plantel da siempre el 100% dentro de sus posibilidades así que ojalá lo podamos acompañar y que los resultados positivos los disfrutemos y los negativos estemos al lado. Ronald, ¿cómo ves quien te hereda la capitanía que es Marvin Mejarano? ¿Qué se necesita para liberar a la verde? ¿Cómo es él dentro de la cancha que crees que ha merecido esta destinación? Bueno, a Marvin lo conozco hace mucho tiempo, desde que estuvimos en Oriente es muy positivo él, siempre va en busca de lo mejor para el grupo se brinda 100% en cada entrenamiento, en los partidos igual, creo que en ese aspecto es bueno es muy bueno, después sin duda hay gente que lo respalda atrás Marcelo, Lampet y Chuma también tienen esa posibilidad de ser líderes y bueno, creo que la capitanía siempre ha sido para representarnos dentro de la cancha pero dentro de un grupo de trabajo como el de la selección siempre hay líderes positivos y te he nombrado solamente a unos cuantos pero en general todos lo son porque están dentro de la selección.